¡Hola, hola, hola gente! ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente con los adelantos que ustedes, como desde hace varios días en esta Copa del Mundo de Brasil, tienen para poder leer a la jornada siguiente en el diario de papel lo mejor de nuestras producciones. Y en este caso, en un día sin partidos, sin partidos, jornadas que se van a repetir hasta el día viernes, cuando recién comiencen los cuartos de final. En esta larga espera que vamos a tener por partidos de fútbol, por acción, por mucha adrenalina, nosotros vamos a buscar, a tratar de darles lo mejor que este Mundial genera. Y entre las cosas que se han generado en la jornada sin fútbol, el comentario o los comentarios que tienen que ver con la Argentina se llevan la mejor parte. Por ejemplo, nuestros análisis van dirigidos potencialmente hacia dos de los grandes jugadores que tenemos en la selección de Sabela. Uno de ellos, Messi. Un análisis habla puntualmente de la madurez que el jugador del Barcelona ha representado desde el Mundial de Sudáfrica y hasta este que está jugando en Brasil. Y por supuesto, un informe muy extenso, muy rico en matices, de Di María. El autor del gol frente a los suizos, Guillermo Monti, desde Brasil, hace una crónica exquisita, imperdible, hablando del antes, el durante y el después de esa conquista. Dentro del contexto del material que ustedes van a ver, en la jornada del jueves, en el diario de papel, también hay un artículo que habla sobre las críticas del más grande, del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, criticando la actuación de la selección. También tenemos que ingresar en el plano de las conjeturas, de los análisis, de qué es lo que nos tiene previsto enfrentar Bélgica en este cotejo que se va a jugar el sábado a partir de las 13. Una radiografía del equipo europeo para que ustedes la disfruten y tomen sus propias conclusiones. Dentro del material mundialista que ustedes van a leer en algunas horas, hay dos trabajos que tienen un plus, sobre todo porque tienen que ver desde el punto de vista de lo analítico. Uno de ellos es una radiografía exactamente sobre los ocho equipos sobrevivientes en esta Copa del Mundo. En este artículo ustedes podrán leer lo mejor y lo peor que tiene cada una de las selecciones que se van a enfrentar en los cuartos de final. Y finalmente, otro plus en nuestro trabajo en el suplemento, tiene que ver con la actuación de los dos equipos que hasta aquí lograron su mejor producción con respecto a los ocho clasificados a los cuartos de final. Estamos hablando de Francia y de Colombia. En los dos casos coincidente, sin sus grandes estrellas, Francia no tuvo a Ribery, Colombia no tuvo a Falcao en este certamen y sin embargo lograron suprir esas ausencias. Así que bueno, son dos artículos que ustedes van a tener para poder analizar. Bueno, esto es entonces lo que ustedes van a leer en algunas horas en la edición en papel. Creemos que es un material sumamente interesante. Gracias por toda la atención, por tanta expectativa. Estamos todos en el mismo lugar. La adrenalina fluye por dentro. El sábado seguramente todo va a explotar cuando Argentina en frente a los belgas. Gracias y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.